A menudo escuchamos leyendas sobre jugadores que lograron cosas increíbles dentro del juego cuando pocos lo veían posible, cuando las chances de éxito eran muy bajas o cuando la meta del juego como tal les ponía todo en contra. Pues hay una historia que nace ni siquiera dentro del juego oficial, sino que en la misma beta de WoW. En aquellos tiempos muchos jugadores con suerte pudieron jugar la etapa más temprana de WoW, viendo y probando todas las clases disponibles y perfilando sus estrategias para cuando empezara el lanzamiento oficial. Una de las clases más golpeadas y criticadas por todos fue la del guerrero, diciendo que su forma de matar enemigos era extremadamente lenta, pesada y que necesitaban un aumento de estadísticas urgente si no serían de las clases menos jugadas en el juego. Pero ante toda esta crítica, aparecería una leyenda, un jugador que estudió y comprendió por primera vez al guerrero en su máxima capacidad. Luego de ver los pros que tenía esta clase, hizo un video explicando el por qué el guerrero no estaba para nada mal, y más bien, que necesitaba una baja de estadísticas en el nivel máximo. Nadie podía creer las afirmaciones de este jugador, pero es así como Miss Gross, la leyenda de Indalamar el guerrero, nace. En un video de 3 minutos, Indalamar muestra como haciendo uso de la sed de sangre, que en ese momento se activaba como un golpe de victoria, haciendo un daño de hasta 150%, podía limpiar campos enteros de enemigos de nivel alto sin problema y sin la necesidad de detenerse para curar. Esto fue algo totalmente inesperado, ya que como recordarán en estos tiempos, hacer algo por el estilo sin la necesidad de parar para recuperar puntos de vida o puntos de maná era algo de locos. Gracias al golpe crítico y la habilidad de embate, los guerreros si estaban propiamente equipados y conocían su clase, podían ser máquinas imparables de matar, confirmando la afirmación de Indalamar de que los guerreros estaban en efecto OP. Para subir de nivel, para ir a más morras, el guerrero no necesitaba de nadie. Era una máquina asesina libre y dio a entender a los mismos desarrolladores las cosas que necesitaban ajustar con los guerreros furia, el crítico, la celeridad que se disparaba tras matar a un enemigo. Y estas cosas dieron a entender mucho más quizás a los propios jugadores que estos personajes tenían más estadísticas y más cosas complejas de la que nos imaginábamos. Pero debido a la intervención de Indalamar, Blizzard terminó haciendo en efecto un nerfeo, una baja de estadísticas al guerrero y arregló su falta de eficiencia en los niveles más tempranos, haciendo que no sea tan tedioso como antes, y eso dice mucho mi bro, ya que en el Vanilla, la clase de guerrero, mientras se sube de nivel al menos, era de las más duras y difíciles. Pero debido a este acto de sabiduría por parte de Indalamar, a esta forma de demostrar que conociendo verdaderamente tu clase, uno puede lograr grandes cosas, Blizzard terminó contratándolo y volviéndolo un desarrollador y especialista en la mejora de objetos del juego. Inclusive adquirió algunos guiños dentro de los diferentes juegos de Blizzard, como también en WoW apareciendo en una espada llamada Ramalatnis Blade of Cooling, un juego de palabras con su nombre que puede ser obtenida en la ciudadela de la Corona de Hielo. También tiempo atrás, en el Naxxramas antiguo, existió un anillo llamado Ramalatnis Icy Grasp, que fue luego retirado debido al cambio pues por supuesto con la banda nueva del Naxxramas para el Lich King. Posee también por supuesto una carta en su honor en el juego de cartas de WoW, un guerrero troll de la Horda, y por último también posee menciones en el juego de Diablo, todo lo que posee en sí el nombre de Ramalatnis es dedicado a este legendario guerrero. Esto nos recuerda mis bros que por más que uno intente ver guías o se lleve por estadísticas, habrán jugadores que podrán sacarle el máximo provecho a su clase, y por más que digan que uno está por debajo de otras, a veces la habilidad supera los niveles obvios, y veremos a personajes que supuestamente están por debajo del promedio, haciéndole frente o pasando en creces a clases que están muy potenciadas, y eso ya pues depende de cada jugador. Espero en el futuro ver leyendas nuevas como las de Indalamar, y ver como los mismos jugadores a veces le dan una que otra lección a la misma Blizzard. Quizás la diferencia yace en que la compañía en ese entonces prestaba más atención a este tipo de cosas, pero quien sabe, lo único que sabemos es que Indalamar fue una leyenda, y lo seguirá siendo hasta los últimos años de WoW. Espero les haya gustado este video mis brochachos, y por supuesto pueden dejarme en los comentarios que clase o que otros videos quieren ver en el canal. Muchas gracias por el apoyo de siempre, y espero hayan tenido un muy muy feliz año nuevo. Como siempre me despido mis bros, y sigan siendo igual de geniales. Chao. Chao.